Muy buenas, muy buenas noches queridos televidentes, un gusto estar nuevamente con ustedes con su programa Doctor TV, hoy el programa número 113. Como siempre, pues para aclararles un sinfín de dudas respecto a diferentes temas en salud. Hoy día queremos recordar algo muy importante, algo que hemos ido recordando en los diferentes programas desde hace ya más de dos semanas, el lavado de las manos. Lo importante que es realizar el lavado de manos, ¿por qué? Porque nos ayuda a prevenir un sinfín de problemas de salud. El contagio de infecciones, sean virales, por bacterias o por parásitos. En este periodo en el que estamos cursando con un cambio de clima muy importante y secundariamente muchas infecciones respiratorias, estamos hablando de las gripes, el mejor modo de controlar el contagio de estas enfermedades, pues es primero, sabemos, evitando dar la mano a las personas, estornudando, no cubriéndonos con la mano sino con el brazo y tercero, pues lavándonos muy frecuentemente las manos con agua y con jabón. Como siempre, pues hoy día vamos a tener dos invitados, dos importantes invitados. Nuestro primer tema va a ser desarrollado por el doctor Marco Antonio Bolaños, nuestro primer invitado. Él nos va a hablar de lo que es la prótesis de cadera, un tema bastante importante y que es necesario que conozcamos. Nuestro segundo invitado o nuestra segunda invitada va a ser la doctora Lena Morillas, que la hemos tenido ya antes en algunos programas. Ella nos va a hablar de cómo podemos prevenir el cáncer, también un tema sumamente importante y más aún para nosotras las mujeres. Bueno, no quiero empezar aún los temas sin hablar de lo que es la jornada departamental de actualización de manejo de emergencias clínico-quirúrgicas en el primer nivel de atención, que se va a desarrollar el 27, 28 y 29 de mayo. Queremos invitarlos a este evento que va a ser desarrollado en el Colegio Médico de la Paz. Podemos ir a inscribirnos en el Colegio Médico de la Paz, cerca de la Plaza Murillo, en la calle Vallivian. El horario de estos cursos van a ser de 18 a 21. Y queremos también invitarlo a la campaña, como siempre, la que esperábamos. Antes hicimos la campaña del Día del Padre, pues ahora le toca a las mamás. Queremos invitarlos a la campaña gratuita por la salud de mi mamita, que va a ser desarrollada los días 27, 28 y 29 de mayo, también en las instalaciones del Colegio Médico de la Paz. Habrán atenciones en medicina general, medicina interna, endocrinología, ginecología, obstetricia, fisioterapia, odontología, oncología y rehabilitación. Los horarios de atención para nuestras mamitas será de horas 8 a 12 en la mañana y en la tarde de horas 15 a 18. Nuevamente les repito, en las instalaciones del Colegio Médico de la Paz, en la calle Vallivian, casi llegando a la Plaza Murillo. Bueno, además quiero hacerles, hacerles ponerlos en conocimiento sobre el fallecimiento del doctor Gil Lorgio Baptista Orgaz. El Colegio Médico de la Paz, a través de su presidente, el doctor Larrea, se adhiere al profundo dolor de la familia del colega y quiere invitarlos a recordar los nueve días de su partida. La misa se va a realizar el 25 de mayo en la capilla Virgen del Carmen, en la calle Colón, esquina Vallivian, a horas 19. Queremos hacer presente esta invitación para recordar a nuestro colega. Ahora quiero, como siempre, pues, invitarlos a participar de nuestro programa. Podemos comunicarnos a través de las diferentes redes sociales, por Facebook a Doctor TV La Paz, en YouTube, Doctor TV La Paz, Twitter, Doctor TV La Paz, Google, Doctor TV La Paz, y al correo electrónico del programa Doctor TV 2014, arroba gmail.com, o comuníquense, por supuesto, directamente con nosotros, directamente al programa, si es que tienen alguna consulta, al teléfono 244-3413. Y, pues, volvemos después de este pequeño corte con el doctor Bolaños para hablar de lo que es Prótesis de Cadera. Volvemos en un segundo. Prótesis de Cadera Prótesis de Cadera Vamos a sus hogares con este consejo en el programa 113 de Doctor TV La automedicación. Si te automedicas, pones en peligro el equilibrio de tu salud. Consulta a tu médico, evita la automedicación. No lo olviden, estamos en esta campaña de que ustedes no se vayan automedicando y este es un consejo de Doctor TV. Bueno, gracias a ustedes por seguirnos en su casita, ya lo saben, están los teléfonos habilitados, el 244-3413 y también el 788-022-97. Ambas líneas para que ustedes puedan comunicarse en una, el SMS, usted para hacer preguntas, porque estamos hablando, hoy día tenemos al invitado que nos va a ayudar y también se va a sumar a esta campaña, la campaña del 10% para la salud. Y usted, señor, señora, tu amiguito que estás en la casita, pídele al papá que te saque una foto y súbela al Face para que podamos pedir que realmente sea el 10% que se destiene del Tesoro General de la Nación en salud. Eso es algo que nosotros les pedimos desde acá, desde Doctor TV. No lo olviden, esta manito es el 10% para salud. Y, doctora Suiza, estamos con nuestro invitado, el doctor Marco Bolaños. Quiero presentar al doctor Marco Antonio Bolaños. Antes también hemos tenido el gusto de tenerlo con nosotros. Él es médico traumatólogo formado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Muy buenas tardes, doctor Bolaños. Un gusto tenerlo aquí. Hoy día vamos a hablar de un tema importante, prótesis de cadena. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Agradecido para poder brindar a la gente muchas opiniones, dudas, aclarar sobre un tema tan apasionante como es la patología de cadera en general. ¿Qué es la prótesis de cadera, doctor Bolaños? Bueno, la prótesis de cadera, como yo les explico a los pacientes, es como vamos a ver más adelante. Yo os voy a mostrar algunos...